La quebradora no te deja de gozar Tu cuerpo es sensual y buena para bailar La gente no la deja de admirar La quebradora tu cuerpo es sensual La quebradora no te deja de mirar La quebradora no te deja de mirar La quebradora no te deja de gozar La quebradora no te deja de mirar 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 Continuamos, seguimos